Estaba soñando con una playa en un paraíso rodeado de amigos Pasa un avión, se le cae un martillo, me da la cabeza y acaba con la fiesta Me siento confundido, ¿cómo es posible? Un maldito martillo desde un avión Abre un ojo y se mete la luz, como un pirata que grita el abordaje Está el despertador, afulco y su taladro son las seis y media en la realidad Cierro los ojos para huir al paraíso, regresar es imposible, ya se va a poro No quiero ni moverme, la cámara está muy rica, sobre las seis y treinta y cinco en la raja guida Oigo un grito, es hora de levantarse, sobre las seis y cuarenta en la realidad Paso con un pie, debajo de la colcha, apoyo el otro en el piso congelado Me pesa la cabeza, me pesa todo el cuerpo, sobre las siete menos cuarto en la realidad No se oye Buenos días, bienvenidos al Instituto Michelangelo, que está contiendo 18 años de su creación Somos docentes de primero y de sexto grado, Andrea Benavento, Patricia Nidovich Tenemos la oportunidad y el honor de presentar a un artista de renombre internacional que ha llegado en nuestra ciudad a presentar su obra en el Teatro 3 de Febrero y también para charlar con nosotros sobre la libertividad O el lograr movilizar a los niños con ideas tan parecidas a las de nuestros alumnos que los hacen sentir que se está hablando de ellos en esos libros Por ejemplo, en Campeucita Roja, tal como se lo contaron a Jorge Sus canciones y juegos corporales son utilizados en los jardines y en los primeros grados para divertirnos un ratito, para entrar en calor en los días de frío y para generar un lindo clima de trabajo al iniciar una jornada Sentimos que con las obras de este artista se ha logrado crear un vínculo muy sólido con los niños Los ha cautivado con su palabra, con sus historias, con sus imágenes De igual manera, a todos los adultos que hoy estamos presentes Por eso, les pedimos que nos envuelva con esa magia un ratito Señores, con ustedes, Luis María José Bueno, buenos días Es un honor muy grande No, dejen las luces encendidas Si no, dejen las luces encendidas Si no, no voy a bloquearlo Entonces, es un honor muy grande Si querés poner un poquito más de agudos y para que no se nos vayan durmiendo porque esta voz yo no sé si está sonando así allá entonces van a empezar a hacer todo el límite de la audiencia un poquito claro, que quite graves anotando y el, a ver miren yo voy a ustedes muchas veces pasa que cuando escuchan las cosas así vienen con niños entonces a los niños ahora les pido más o menos disculpas como al 70% porque va a ser un plomo porque no voy a hacer juegos no voy a cantar porque eso lo voy a hacer esta tarde y voy a conversar un poquito sobre algo que es muy natural pero nadie a la vez hay uno de los libros que se llama la enciclopedia de las chicas perlas entonces no te querés estar por allá de fin entonces Natacha y Patti se fueron de vacaciones ¿alguien fue lo que hicimos ayer con el negro Aguirre? bueno querido diario te escribo en el diario porque ya empezaron las vacaciones de Natacha y es muy lindo porque no hay que levantarse hasta entrar yo me le pido igual porque ya estoy acostumbrada a Patti y le pasa lo mismo entonces me da un aburro hasta que se puede llamar por teléfono y ni la tele me dejan encender yo no con Patti porque le hace bien son re lindas las vacaciones porque uno se acuerda si por ejemplo de los amigos de la escuela la compu no me la dejan usar porque dicen que la usan para trabajar y los chicos no tienen que chatear solo pero yo le digo que chateamos con la bumarte a ella dice a mí no me metan con el soparato que no entiendo de nada y prenden la tele unas telenovelas más para llorar que no sé qué ahora vemos esa que una chica que iba a casarse descubrió que el novio era el hermano porque el papá del chico había estado de novio con la mamá de la chica y a ella la raptaron sin que se diera cuenta y el papá dice bueno ahora no me acuerdo yo le digo ah pues es una desgracia para que la otra porque está por terminar me explica ella se me va a cerrar esta puerta acá que entra un vientito por favor gracias disculpa mamá dice que no ve la hora de que empiece la colonia anda a bus le digo yo porque él va a abudir la de un club cerca entonces es la más barata porque los profesores no están recibidos de todo y los dejan jugar no se ponen a jugar a las cartas entre ellos y ahí ni hablarles se pueden hay uno que es el más divertido que a veces se tira la sombra y duerme la siesta porque siempre se puede estar tarde dicen decir que está en la pileta que los chicos no podemos hacer pis porque siempre dicen que le echan un riquito y se pone rojo alrededor del que se hizo pero Jorge tendría que ser como Saturno por lo menos porque siempre dice que se hace porque uno quiere estar al baño y total se filtre el agua dice un arco nos da con Pachi y no nos queremos meter más ni locas además te metes cada grupo son 15 minutos porque hay muchos sin Cristo que no haya muchos sin Cristo y hay que salir y hacer fil y luchar si cuando te metes no se pueden adaptar toda la profundidad por el peligro y te dejan hasta la mitad y si te tiras a agua te ha salido te sacan con Pachi nos pusimos a entrenar que una tenía de las manos y la otra pataleaban pero le pegamos bien en la cabeza porque no había lugar a veces parece que pasó toda la mañana y mirás el reloj y apenas son los días con Pachi nos juntamos todos los días ¿cuándo vas a venir nena? después de comer Pachi ¿no ves que no tiene que moleste a esa familia? ¿cuál? me pregunta la tuya nena disfruta Natacha disfruta disfruta Natacha disfruta me dice el abumar ¿qué daría yo por volver a tener cuidado y jugar con mi amiga y pum se echa en la tele pero si ni me dejan que vengan las chicas a la mañana contá un poco que ya va a empezar la colonia me contenta y a mí ya me pone los pelos de punta porque siempre está lleno de chicos que ni los conoces el año pasado llegábamos y había que elegir o teatro o cerámica o expresión corporal decímemos con Pachi dijimos charlar entre nosotras pero no se podían había que hacer había que hacer algo creativo y yo le doy conocer algo creativo a la verdad en Podriga no teníamos para hacer algo creativo no te gusta el teatro si te decía yo pero ir irme no aquí que hace un calor porque la sombra del agua del teatro no alcanza para todos chicos oigan la consigna formen un grupo preparan una obra y después la hacemos más porquería las cosas con Pachi escogíamos cerámica porque los ponían debajo de un árbol con más sombras eso cuando no había viento porque si venía viento ahí daba más tierra no sé de dónde yo salía de esa tierra desde la pasada trabajando con los ojos cerrados pulpa la tierra y entonces después nos decían ¿qué es eso tan hermoso que hiciste? no hemos preguntado a la profe que era toda buena porque era el primer año que daba si no pude ver si no pude ver porque no pude abrir los ojos señor entonces nos daban a elegir otra actividad y con Pachi primero mirábamos cómo era el árbol pero escogimos música que no había y les pareció buenísima y nos trajeron una guitarra pero yo quería batería entonces cuando teníamos nos chantaron en expresión corporal decimos ¿qué tiene que ver? todas nenas todas nenas en expresión corporal porque a los chicos les daban fútbol y además eran equipos de 23 total a cancha grande pero Jorge dice que no les dejaban batear dos veces la pelota cada uno porque son muchos si la bateaban dos veces te sacaban del propio para el partido y subían a otro equipo ah, me acordé el papá del chico de la telenovela no había muerto como le dijeron a la mamá y por eso ella se puso de novia con otro nada más que se le había perdido la memoria el papá no sabía ni quién era el papá ella sí con Pati decimos que tendrían que dejarlo casarse igual porque no es culpa de ellos que ni sabían que eran hermanos abumar la dejaron chatear un poquito por favor le pedimos pero ella dice que aguantemos un poquito que terminen o hace la leche entonces fuera lo mismo la parte del papá que perdió la memoria es la más trucha porque se le caen las cosas el actor camina que se tropieza choca con todo porque no lo ve con las puertas porque el más malo el actor para mí que estudió en la Colonia con Pati para no aburrir nos jugamos a la ortografía y nos hacemos dictados o revisamos las cosas están en vacaciones con Pati para no aburrir nos jugamos a la ortografía y nos hacemos dictados revisamos las cosas en matemática para seguir practicando en total es más fácil porque usamos los mismos cuadernos ya vienen los resultados de la cuenta cualquier cosa nos fijamos en un saludo después viene así la Navidad a los nuevos salimos con Pati las vacaciones después falta poco ya para volver a la escuela y empiezan a la clase de nuevo y volver a pagar suelan el mandato